A pocas semanas para que inicie la temporada de invierno en la que algunas lluvias vienen acompañadas de tormentas, el lugar más seguro es dentro de la casa lejos de ventanas y puertas con las cortinas cerradas. Sin embargo, consultoría del gestor al consumidor insta a las personas también a evitar usar electrodomésticos y otros objetos que puedan conducir electricidad y evitar ser impactados por un rayo. Nosotros le hacemos las siguientes recomendaciones, desconectar todo aquel aparato electrodoméstico, sean televisores, radioreceptores, microondas, inclusive los routers, porque estos trabajan con energía magnética. Y esta energía magnética atrae, digamos, lo que son los rayos naturales o las descargas eléctricas naturales afectando, digamos, en cierto momento los aparatos electrodomésticos y no cuentan también con las condiciones técnicas adecuadas como mandarte el código 100 de la industria eléctrica nicaragüense, que es el famoso código 100 y su polo a tierra en los diferentes circuitos de las diferentes viviendas. Es necesario también que dejemos de usar los celulares, las computadoras portátiles y las de escritorio, porque de esta manera estamos evitando que la energía magnética atraiga estos rayos y nos ocasionen daños, tanto en lo material, inclusive hasta la pérdida de la vida por una descarga eléctrica de esta manera. No situarse donde hay frondosos árboles, porque estos frondosos árboles son como un polo a tierra y atraen la descarga eléctrica de la naturaleza. O sea, que el ciudadano debe tener mucho cuidado con estar utilizando todos estos aparatos electrodomésticos. Agregó que muchas personas en años pasados fueron impactados por rayos debido a la imprudencia. Mira, lo que pasa es que la gente cuando uno les explica que un celular que es capaz de traerte energía magnética te la trae, digamos, si vos estás hablando y hay una fuerte rayaría por teléfono y estás hablando, es mejor apagar o no contestar la llamada, porque esto te puede ocasionar que vos sirvas como una fuente de polo a tierra y tenés tu descarga eléctrica. Esto ocasiona también que van a haber pérdidas humanas y el año pasado muchas personas incautas murieron de esta manera por estar llamando por teléfono y estás en el campo y en el campo la rayaría cae de cualquier manera. Para la tercera semana de mayo se tiene previsto que inicie la temporada del invierno en Nicaragua según el estudio Perspectivas del Comportamiento del primer subperiodo lluvioso 2023 elaborado por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Noticias 12, Darlen Tellez.